...acá sobre 25 de Mayo y Rivadavia, que están realizando una obra de bacheo bastante importante, porque es grande. Lucas, contanos, ¿qué están haciendo? Bueno, buen día antes que nada y gracias por venir a Curir. Estamos realizando un trabajo que habíamos prometido ya en campaña, que era un sistema de bacheo definitivo, con una inversión muy importante de dinero, con el objetivo de mejorar las calles de nuestro pueblo, de la etapa 1 y 2 de asfalto, que ya tienen casi 25 años, que bueno, por el propio paso del tiempo, se fue iniciando el deterioro de las mismas, por lo tanto, el trabajo que hoy se está haciendo es un trabajo realmente muy bueno, donde se está realizando primeramente el corte y luego, con mezcla asfáltica en caliente, una terminación definitiva, lo cual le va a dar por muchos años más la tranquilidad en esta intersección, que no vamos a tener problemas mayores. Ahora observamos que estamos acá en 25 de mayo y Rivadavia, ¿para dónde se van a extender? ¿Cuáles son las próximas calles que van a cortar? Así la gente sabe. Bueno, venimos, como yo ustedes verán, molestando un poco a los vecinos, porque bueno, el trabajo se está realizando por ahora en este sector. Anteriormente fue la intersección de 9 de julio y Rivadavia, y también avenida Maipú y Rivadavia. Hoy estamos realizándolo acá, y bueno, vamos a continuar en la proyección hacia el centro, y en los lugares donde, por el análisis que se haga, más deterioro haya. Vamos a ir eligiendo del problema más grande hacia el problema más chico. Es un proyecto que, en definitiva, queremos que tenga continuidad en el tiempo, que no solo sea un periodo corto de tiempo, sino que vaya teniendo una proyección, para que al cabo de un par de años podamos decir que medianamente tenemos controlado lo que es el deterioro propio que tiene el asfalto. Diego, ¿cómo estás? Contanos un poquito qué están realizando ustedes y la actividad de la poda. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, quería agregarle a lo de, en el comentario que te estaba haciendo Luca, que nosotros estamos también implementando con otro material nuevo que viene en asfalto en frío, para hacer el control de los bachos más chicos, que eso nos va a permitir hacer el trabajo que decía Luca, con continuidad, para hacer un control, digamos, definitivo de lo que es, y una conservación más extensa del pavimento que tenemos de hace muchísimos años, y que con suerte ha durado mucho, ¿no? Con respecto a lo que daban como garantía, por el cuidado que ha tenido el pueblo, lo hemos extendido en los años. Y la poda, sí, hoy en este momento está por calle 25 de mayo, vamos a estar en la semana que viene, en parte de la semana, ya de esta semana lo que queda, aparte del 9 de julio, y después vamos a estar haciendo todos los cruces de calle, como dejando definitiva esta parte, este sector del pueblo, y pasar al San Ignacio, que en los próximos días estamos, calculamos mitad de la semana que viene, estar llegando con la poda ahí, ¿no? ¿Algo más para agregar? No, solamente pedirle a los vecinos paciencia, entendimiento por los problemas propios que ocasionan, pero también decirle que muchas gracias por habernos entendido en esta primera etapa de la gestión, donde la economía está muy ajustada, donde el país está muy ajustado, gracias al pago de sus impuestos, y el sacrificio que ellos hacen, nosotros también ajustándonos en la administración de la municipalidad, podemos en poco tiempo ya empezar a realizar un trabajo que no es económico, pero que sí le va a dar un muy buen resultado a las calles de nuestro pueblo.